Coraline Jones es hija única de Mel y Charlie Jones, según la película. En los libros no sabemos cuáles son los nombres de los padres, y aunque se preocupen por Coraline, están muy ocupados con su trabajo. Ambos trabajan desde casa con computadoras. El pasatiempo favorito de Coraline era salir a explorar, y un tiempo atrás, cuando Coraline era pequeña, la familia Jones vivía en un lugar no muy bueno, donde la gente tiraba basura, por lo que sus padres le prohibían explorar la zona. Sin embargo, Coraline fue muy persistente, y un día su papá acepta ir con ella. Caminaron durante unos 20 minutos, y bajaron por el monte hasta una hondanada en la que había un arroyo. De repente su padre le dijo que escapara monte arriba. Cuando Coraline llegó a lo alto del monte, su padre la tomó en brazos y se la llevó hasta los bordes del monte. Más tarde, su padre le explicaría que el aire estaba lleno de avispas, y que se había quedado atrás para recibir las picaduras, y darle tiempo a Coraline para que escapara. Durante esta travesía, el padre de Coraline perdió sus anteojos. El señor Jones regresó al descampado para recuperar sus gafas. Dijo que no se había asustado cuando las avispas lo picaron, porque estaba concentrado en ayudar a Coraline a escapar. Sabía que debía darle tiempo para huir, de lo contrario, las avispas lo habrían atacado a los dos. Y dijo que no había sido valiente quedarse allí para que le picaran las avispas, porque no tenía miedo, y además era lo único que podía hacer. Pero regresar después para buscar las gafas, cuando sabía que las avispas estaban allí y se encontraba aterrado, para eso sí que es necesario tener valor. Esta escena no solo muestra cuánto se preocupa su padre por ella, sino que le daría la valentía que necesitaría más adelante en la historia. Coraline tuvo una infancia normal. Sentía cierta incomodidad hacia las arañas, le gustaban comer cosas simples y no las recetas complicadas de su padre. Tampoco le gustaba mucho el coco. Cuando su abuela falleció, dejó todos sus muebles caros a la familia. Todos estos muebles estaban en el salón como exposición, por lo que a ella no la dejaban jugar allí. La historia principal tiene lugar un verano, tres semanas antes del comienzo de la escuela. La familia se mudó a una nueva casa en las afueras de Londres, que estaba en un área mucho más segura para que Coraline pudiera explorar y jugar. Los Jones poseían solo una parte de la casa. Estaban arriba de las señoritas Pink y de la señorita Forcival, que estaban en la planta baja, y debajo del señor Bobo, que estaba en el piso superior. También había una unidad adyacente a ellos en el segundo piso, que estaba vacante en el momento en que se mudaron. Bienvenidos a Apple y Slim. Hoy vamos a conocer más de cerca a Coraline Jones, pero antes de continuar, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que te lleguen los videos más recientes. Uno de los primeros descubrimientos que hace Coraline al mudarse, es la puerta del piso vacío, que la llena de intriga. La puerta estaba cerrada, y un día lluvioso, la señora Jones le muestra que solo hay una pared de ladrillos detrás, que probablemente fue levantada cuando la casa se dividió. Al día siguiente, cuando Coraline se dispone a ir a explorar, el señor Bobo le dice que está entrenando su circo de ratones, y estos roedores tienen un mensaje para ella. No atravieses la puerta. Esto nos sugiere que, a diferencia de los humanos, los animales saben de la existencia del otro mundo. Coraline se propone encontrar un pozo del que le hablaron las señoritas Pink y la señorita Forcival, que supuestamente es muy profundo y muy peligroso. Coraline encuentra esto emocionante porque todo lo demás es aburrido. Falta solo una semana para el comienzo de clases y afuera está lloviendo, así que Coraline se queda en casa y trata de dibujar la niebla, pero no sabe cómo hacerlo, por lo que termina escribiendo la palabra niebla. Su segunda advertencia sobre la puerta llega cuando visita a las señoritas Pink y Forcival, que lee en sus hojas de té para predecir que estará en peligro. La señorita Pink le sugiera a Coraline que nunca se vista de verde. Esto es debido a que es una actriz de teatro jubilada, por lo que hace referencia a una vieja superstición teatral de que los artistas no deben vestirse de verde. También le dan una piedra con un agujero, que creen que podría ayudarla de alguna manera. Coraline, sin embargo, mientras compra ropa para la escuela, quiere un par de guantes verdes foforescente, para que se destaque de sus compañeros de clase. Una tarde, cuando vuelve de estar terriblemente aburrida de su vida, su madre sale a comprar comida para el almuerzo y Coraline abre la puerta del salón, pero en lugar de una pared de ladrillos, hay un pasillo que lleva a una versión casi idéntica de su mundo. Coraline conoce a su otra madre, que es como su madre real, pero tiene botones en lugar de ojos, y más tiempo para prestarle atención. Además, cena algo que es delicioso para ella. Estos sujetos, con un par de botones en lugar de ojos, le dicen que todo el mundo tiene un par de otros padres, y que ella nunca supo de ellos hasta ese momento. Las ratas de arriba cantan y actúan para Coraline, lo que a ella le resulta un poco desagradable, pero está dispuesta a ver el acto, porque al menos suena interesante. Luego del espectáculo, ella sale a explorar y descubre que el gato del jardín ya puede hablar. Este gato le dice que es el mismo gato de su mundo, y le insinúa la posibilidad de peligro en este otro mundo. La siguiente maravilla del otro mundo que visita Coraline, es el piso que ocupan las señoritas Pink y la señorita Forcival, que ahora es un pequeño teatro. El público está conformado por perros que hablan, y las ancianas actúan en el escenario. Luego se quitan los trajes de anciana, y revelan que en realidad son mujeres jóvenes y delgadas con ojos de botones. Coraline participa en un truco en el que esta otra señorita Forcival lanza un cuchillo justo por encima de su cabeza para hacer estallar un globo, y recibe una caja de bombones como recompensa. Después de descubrir que la función dura para siempre, decide irse y cree que es hora de volver a su propio mundo, pero al salir se encuentra con sus otros padres, que le están esperando allí. Le dicen que si le gusta estar en este otro mundo, puede quedarse para siempre, solo tiene que coser botones sobre sus ojos. Coraline sale corriendo del lugar, ya que sabe muy bien que cuando un adulto dice que no va a doler, en realidad va a doler mucho. Una vez que llega al otro lado, el pasillo detrás de ella es reemplazado por la pared de ladrillos, antes de que pueda dar la vuelta. Su madre todavía no ha regresado de hacer las compras, por lo que ve la televisión mientras sus padres están fuera todo el día. Pregunta a las señoras de la planta baja por ellos, pero no los han visto, y además ambas están a punto de irse a visitar a la sobrina de la señorita Spink. Coraline va al supermercado a comprar su propia comida, que consiste en limonadas, pastel de chocolate y una bolsa de manzanas. Escribió una historia en la computadora de su padre, pero a las 3 y 12 am sus padres no han regresado, y llora hasta quedarse dormida en su cama. Al día siguiente el gato la despierta. En el mundo real no puede hablar, pero la lleva al espejo de abajo y en el reflejo ve a sus padres tristes y solos. Su mamá deja un mensaje con su dedo que dice ayúdanos al revés. Coraline llama a la policía explicando al oficial sobre la puerta, el túnel, el otro mundo y los otros padres. Por supuesto no la toman en serio, entonces guarda un par de manzanas y la piedra con el agujero, y regresa al otro mundo con el gato. La otra madre la está esperando allí, y le dice que sus padres se cansaron de cuidarla, también le muestra unas imágenes de ambos siendo felices en Francia sin Coraline. La niña no se lo cree, por lo que la otra madre se enfada, y hace que una de sus ratas robe la llave de la puerta de entrada, atrapando hacia Coraline dentro del otro mundo. Sus otros padres se van a la cama, Coraline no quiere dormir en el mismo techo que esa mujer, y sale afuera donde se encuentra con el gato, y este le sugiere que a la otra madre le encantan los juegos, y tal vez si Coraline la desafía, pueda recuperar la libertad de sus padres. Ella entendió que el gato tenía razón, y además estaba agotada, por lo que se va a dormir cerrando la puerta y arrastrando la caja de juguetes, para bloquear la entrada. No evitaría que entrasen, pero si lo intentaban, el ruido la despertaría. Al menos eso esperaba. Cuando baja las escaleras al día siguiente, las cosas se ponen aún más raras que antes. Coraline va al estudio de su otro padre, y lo encuentra allí sentado, fingiendo trabajar, pero sin hacer nada, y le dice que no puede hablar con ella, por lo que sale a explorar. Coraline descubre que este lugar fue creado por la otra madre, para atraparla como una araña en su telaraña, y que no se había molestado en crear nada más allá de lo que se podía ver desde la casa. Se da cuenta de que los árboles más lejanos se ven cada vez peor, y se vuelve cada vez más brumoso, y finalmente da una vuelta completa y de regreso a la casa, como si todo fuera una gran esfera. Cuando Coraline regresa y entra a la casa, la otra madre quiere convencerla de que se quede, pero como Coraline le dice que está enferma, es rara y mala, la encierra detrás del espejo por tener malos modales. Y es allí donde se encuentra con los fantasmas de los otros niños, cuyas almas fueron robadas por la otra madre. Estos niños le dicen que Veldam le quitará la vida, la alegría, el corazón y el alma, y la dejará vacía, y antes de que se durmiera, también le dice que mira a través de la piedra que trajo. Al día siguiente, Veldam la deja salir del espejo para que se siente en la cocina, y allí Coraline la desafía en una apuesta. Si puede encontrar las almas de los niños fantasmas y a sus padres, entonces la otra madre debe dejarla ir. La otra madre acepta, jurándolo por su mano derecha. Coraline no sabía por dónde empezar hasta que sacó del bolsillo la piedra. Contempló el espejo del fondo, y la piedra la guió hacia su cuarto donde encontró la primera alma. El siguiente lugar al que fue a buscar es en el teatro, que ahora estaba abandonado y polvoriento, y donde del techo colgaban una especie de perros murciélagos. En la pared del escenario en ruinas había algo, era de color blanco grisáceo, doblaba el tamaño de Coraline, y estaba adherido a la pared como si fuese una babosa. Cuando se aproximó al objeto de la pared, observó que se trataba de una especie de saco, como la cápsula de una larva de araña, que se crispó al recibir el impacto de la luz. Dentro había algo que parecía una persona, una persona con dos cabezas, y el doble de brazos y piernas de lo normal. Allí adentro descubrió un alma, por lo que Coraline tuvo que meter la mano para sacarla. La piel de aquella criatura era resbaladiza, como si estuviese impregnada de gelatina. Coraline tiró de la canica. Los dedos aflojaron la presión uno a uno, y la canica cayó en la mano de Coraline. Alumbró los rostros del interior con el foco. Parecían versiones jóvenes de las señoritas Pinky Forcival, mezcladas y apretadas como dos trozos de ceras derretidos, y amalgamados en una cosa horrenda. Sin previo aviso, la mano de la criatura agarró el brazo de Coraline, pero era demasiado resbaladiza para sujetar algo, de modo que la niña retiró el brazo enseguida. Cuando Coraline sale del teatro, el mundo empieza a contorsionarse y a perder su forma. Ella le dice a la otra madre que ha encontrado dos de las tres almas, y la otra madre le lanza una llave del piso de la parte delantera. En el mundo real, este piso estaba vacío, y es el lugar más inquietante que Coraline tuvo que explorar. Ella encuentra una araña del tamaño de un gato pequeño muerta en el baño, uno de sus miedos, y finalmente llega a una trampilla que conduce al sótano. Había mal olor debido a un montón de basura y cajas de cartón cubiertas de moho. Divisó unas cortinas y tiró del tejido húmedo donde descubrió algo del tamaño y la forma de una persona. Era un ser pálido e hinchado como un gusano, con extremidades delgadas como palos. El rostro, redondo y deforme como la masa del pan, carecía de formas. Esta criatura era el otro padre que le dice que debía escapar de aquel lugar, ya que estaba siendo controlado por la otra madre. Si bien el otro padre hizo un esfuerzo para no atacarla, su voluntad no fue suficiente y fue por Coraline, pero la niña pudo escapar. Su último lugar para buscar es el piso superior donde vive el señor Bobo. En este otro mundo no había ningún humano en aquel piso, solo una horda de ratas que dan forma a la ropa del señor Bobo. Ve la última alma brillando en su visor, pero una de las ratas se la está llevando. Coraline la persiguió, pero terminó cayendo por las escaleras y la rata pareció escapar, pero afortunadamente para ella se había hecho amiga del gato y él la había capturado ganándose el alma final. Los niños fantasmas le hablan a través de las canicas y le dicen que Veldam no cumplirá su palabra incluso si Coraline gana, por lo que se le ocurre un plan astuto para burlarla. Después de pasar casi toda la aventura pensando en ello, Coraline se da cuenta de dónde están escondidos sus padres, en la bola de cristal que está sobre la repisa de la chimenea, ya que en el mundo real no había tal cosa y era la principal diferencia entre los dos mundos. Ella le dice a la otra madre que cree que están en el pasadizo entre los mundos, consiguiendo así que abra la puerta y la otra madre le demuestra que está equivocada. Pero Coraline agarra la bola de cristal mientras Veldam está de espalda. Cuando se voltea le lanza el gato a la cara y escapa de regreso a su mundo, llevando a su mamá y papá con ella y liberando las almas de los niños. Cuando regresa a casa, aprecia su mundo por lo que es, dando su evolución como personaje. Su padre hace pizza de piña para la cena y Coraline come pero deja los trozos de piña. Esa noche soñó con un picnic bajo un viejo roble, donde jugaba con los niños cuyas almas había rescatado. Es un momento dulce porque finalmente tiene amigos con quien jugar de alguna manera, pero luego ve una sombra cruzar sus rostros y le dicen que aún no ha terminado. La otra madre había jurado por su mano derecha que la dejaría ir si ganaba el juego, pero no estaba dispuesta a cumplir la promesa, por lo que ahora la mano corría por su mundo como una araña, tratando de recuperar la llave. Al día siguiente Coraline va a visitar a las señoritas Pink y Forcival y le dicen que casi todo está bien, pero que ven una mano siniestra en su futuro. A Coraline se le ocurre un plan final para intentar acabar con la otra madre de una vez por todas. Vuelve al lugar que inicialmente se había propuesto explorar cuando se mudaron por primera vez a la casa, el viejo pozo. Quita la tapa y organiza una merienda con sus muñecas, tapando el pozo con un mantel y sosteniendo los extremos de la tela con tacitas de plástico llenas de agua y coloca la llave en el medio del mantel con mucho cuidado. Esto hace que la mano intente robar la llave saltando sobre el mantel y caiga al pozo. Coraline contó despacio y cuando llegó a cuarenta oyó un chapoteo sordo que procedía de muy abajo. Le habían dicho una vez que si mira al cielo desde el pozo de una mina se ve un firmamento nocturno plagado de estrellas y aunque sea de día y reine la luz. La niña se preguntó si la mano vería estrellas desde allí abajo, arrastró las pesadas tablas y tapó el pozo con mucho cuidado. No quería que cayese nada dentro y tampoco que saliese nada. Gracias por ver el video. Si te gustó te pido que le des like y lo compartas con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video.